Buenas noches, Dios bendiga a todos Zapotitán Pues ahora me tengo ganas de venir a cantar Entonces aquí estoy Ahora voy a comenzar con la primera pista Venga, arranquese ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron de pista o qué? ¿Qué pasó ahí? ¡Ánimo! 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 Siéntelo. Gracias. Vamos con las siguientes cariocas. Tomalo, Tomalo. Tomalo, Tomalo. Tomalo, Ricky. Tomalo. 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 Así, quiero morirme, altos grados desvanecer, quiero sentirte, cuando tu piel se va a encender, como dos pequeños volcanes, quiero sentirlo usted misma, y los ángeles de mí, encontrarlos aquí. Y en la salvación irán, la luz es casi perfecta, hoy estamos fijando todos, porque estamos buscando amor. Y en la salvación irán, la luz es casi perfecta, no será infinita, porque como fuego en el pecho ya, estamos quemando. Y en la salvación irán, la luz es casi perfecta, no será infinita, porque como fuego en el pecho ya, estamos quemando. Y la salvación ya, la emoción va a estar perfecta. Y paramos la vida juntos, porque estamos buscando. Y el no es de nada, es la emoción a ti esta que va, no será infinita. Porque como fuego es el fuego ya, vamos quemándolo. Como fuego es el fuego, como fuego es el fuego, como fuego es el fuego. Así te sentiré Cuando es tan favácil un proyecto Cuando es tan favácil, no está en una palabra agarro juega el cañal por favor que levantes tu mirada que me mires a la cara que me escuches al hablar he perdido hoy, hoy, hoy a mi nuestros sentimientos atraparlos en el tiempo yo prefiero realizar no me digas no porque sé que me amas no coño mi pez en amor escúchame cariño y amor recomiendo decirte que te amo escúchame cariño y amor escúchame y amor escúchame cariño y amor escúchame cariño y amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no